Buenos días, soy Estrella Barbero Malagón, directora de la Fundación Artilíquo. Quiero invitarles a todos ustedes para que presencien una antología de ópera estarzuela en el Teatro de Cajamar Pedro Víos el 26 de noviembre a las 7 de la noche. Este espectáculo son más de 100 personas en escena, las cuales vienen caracterizadas con su vestuario correspondiente a cada obra, así como los telones. Creo que es un espectáculo digno de ver que no se lo pueden perder.